Los exvotos son una antigua tradición del catolicismo, pero seguro los has visto en tus redes sociales. Oh Divina Providencia, te pido humildemente con este retablito que se encuentre la cura para el COVID-19. ¿Sabes lo que es un exvoto y por qué se volvieron a popularizar a pesar de ser una antigua tradición católica? Si recuerdas alguno, cuéntanos o pon la imagen en los comentarios. Y danos un like si te gustan los videos sobre cultura popular latinoamericana. En el mes de mayo de 1888 se volvió loca Vicenta García, y allá en los de su esposo en tal apuración, Francisco Mejía, se encomendó a María Santísima de la Soledad de Santa Cruz de México y en el acto quedó sana y en gratitud le dedica este retablo. La misma palabra lo dice que el exvoto es sacarse la promesa, es decir, liberarse de la promesa que se hizo por un favor recibido. En el centro del tema está la cuestión del milagro, por temas bien específicos como es una enfermedad, una catástrofe, eventos estructurales grandes, la revolución, las guerras. ¿Por qué los exvotos llegaron a las redes sociales y a los memes? Hay páginas de Instagram como esta que ofrecen hacerte tu propio retablo. Y hay artistas como Alfredo Vilchis que ha expuesto sus trabajos de exvotos contemporáneos en sitios como el Museo Nacional de Culturas Populares de México o el Louvre de Francia. No sé si para bien el exvoto me encontró o yo encontré el exvoto. De ahí para real dejé de pintar paisajes. México es muy bonito, tiene mucho que dar y mucho de qué hablar. Doy gracias a San Sebastián, que aquí en Cancún conocí a Javier. Sabiendo que soy gay, él aceptó venirse a vivir conmigo. Investigadores del tema como Carlos apuntan a que la recuperación de 594 exvotos mexicanos que habían sido traficados a Italia y fueron devueltos en marzo de 2019 hizo recordar a México esta pieza crucial de su cultura popular. En 1939 llegó la peste. Bartolomé y Saúl murieron en ese orden. Hay toda una producción de exvotos más contemporáneos del siglo XX. Cuadros mucho más modernos que implican temas tabú en muchos casos. Y son personas que están dentro de la periferia del catolicismo y del núcleo de lo conservador. He visto algunos de gente que ejerce prostitución, de la homosexualidad, de abortos. Nunca pensé que podría enfrentar un embarazo no planeado, pero doy gracias a Dios porque todo salió muy bien y no tuve complicaciones en mi aborto. Aunque los exvotos existen en varias culturas donde se practica el catolicismo, esta tradición pictórica tuvo un auge especial en México, donde se tiene noticia de ellos en una de las novelas más importantes que retrata al México postcolonial, publicada en 1891, Los Bandidos de Río Frío. Esta tradición estaba más arraigada en la zona del occidente y Bajío Mexicanos, donde la producción de exvotos era mayor. En Chamácuaro, en 1923, cayó un rayo en la puerta del templo. Muchas mujeres cayeron en tierra. Eufrosina Nieto, que era una de las caídas, invocó al milagroso San Nicolás y ninguna murió. La estética de los exvotos fue replicada por artistas mexicanos como el Dr. Atle, Diego Rivera y Frida Kahlo, que hicieron cuadros inspirados en este arte popular. En 1925, Rivera publicó un artículo titulado Los Retablos, verdadera, actual y única expresión pictórica del pueblo mexicano. Los señores Guillermo Kahlo y Matilde Sede Kahlo le dan gracias a Nuestra Señora de los Dolores por salvar a Nuestra Hija Frida del accidente que tuvo lugar en 1925, en la esquina de Cuatemosin y Calzada de Tlalpan. Son artistas anónimos que no fueron a una escuela de bellas artes para hacer estos cuadros, sino posiblemente fueron artistas amateos que en la colonia, que la gente antes de entrar a la iglesia encontraba a estas personas que hacían estos dibujos y les pedían que los hicieran. México es un país religioso. Más del 80% de los mexicanos se consideran católicos, pero ese número cada vez disminuye más. Ese viraje también se ha visto reflejado en los exvotos, que ahora retratan temáticas actuales como relaciones lésbicas, la transición de una mujer trans o hasta sirven como formas de protesta y denuncia. Cuando vi esta triste escena en mi celular, me dio mucho coraje ver cómo apresaron a mi maestra que le fueran a hacer daño. Encomendándola a la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca, le pedí la protegiera en esta lucha por defender sus derechos a la educación digna en todo México. De por sí ya los exvotos tenían elementos de la religión secularizada. Creo que hicieron clic muy fácilmente con el universo de los memes, con el universo de las redes sociales, porque estamos viviendo en una era del sarcasmo y en una era de poner en duda todo lo que nos da. Mucha gente ya no se identifica católica, pero puede compartir un exvoto de la Virgen ayudando a alguien. Hay una reapropiación lúdica de muchos de estos exvotos, no solamente es para generar la burla, sino también para poner en la agenda un tema. ¡Gracias! ¡Gracias!